Salvar el Mar Menor es posible y además está en nuestras manos. Podemos ya presentó en junio del año pasado una PNL en el Congreso de los Diputados para convertir el conjunto del Mar Menor en un parque regional y dotar así a este ecosistema único de personalidad jurídica. Hace dos meses llevamos también a la Asamblea Regional una ley para la creación del Parque Regional del Mar Menor. Consistiría en crear una franja de protección en torno a la Laguna Salada incorporando espacios emblemáticos ya protegidos como Escalblanque o las Salinas de San Pedro. Un espacio libre de nitratos y de pelotazos inmobiliarios. Por eso en este momento crítico le pedimos al Partido Popular y al Partido Socialista que aparquen los enfrentamientos y se sumen a la propuesta de Unidas Podemos porque el 92% de los murcianos y de las murcianas según todas las encuestas apoyan ya este proyecto. Elegimos por tanto como sociedad Parque Regional del Mar Menor. Elegimos futuro y elegimos vida para esta comarca. Gracias por ver el video.